Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por la presencia. Quiero en primer lugar agradecer al Presidente de la República por haberme convocado para presidir esta Comisión Presidencial de Integridad. Como ustedes saben, y el día de ayer lo ha anunciado el Presidente de la República, se han anunciado un conjunto de medidas, una de ellas es la conformación de esta Comisión de Integridad, Comisión Presidencial de Integridad. El objetivo de esta Comisión es uno solo, proponerle en el plazo de 45 días al Presidente de la República un conjunto de reformas legales, de gestión, de reformas institucionales para luchar contra la corrupción en el país. Para esta tarea, en los próximos días estaremos convocando a diversas personalidades de la sociedad civil para que puedan acompañarnos en esta tarea, en esta Comisión Presidencial, además de un equipo técnico para poder preparar esta información, recopilar la información que ya se ha venido trabajando desde diversas instancias, tanto de la sociedad civil como del propio Estado, del propio Poder Ejecutivo, y hacerlas llegar al Presidente de la República. Tengan por seguro que somos conscientes de que la corrupción es uno de los principales problemas que afronta el país, que requieren de una energía y de cambios sustantivos para combatirla. El Presidente ayer nos ha señalado que la corrupción es estructural en el país y por lo tanto se requieren de cambios, tanto en el corto como en el mediano plazo. Sin duda, en ese esfuerzo, en esa tarea, en esa convocatoria que nos ha hecho el Presidente, vamos a colaborar, vamos a estar presentes y esperamos cumplir en estos 45 días con el encargo que se nos está otorgando el día de hoy. Vamos a iniciar cuatro preguntas. Empezamos con Dean Cárdenas de TEPRU. Gracias, doctor. Felicidades por la designación. Y una pregunta es con respecto a lo que ha señalado la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, que se pone prácticamente a las órdenes del Parlamento para que es la lucha contra la corrupción. Con una primera pregunta. Y la otra es si 45 días, que es lo que ha señalado el Presidente, son suficientes para lo que significa esta lucha contra la corrupción, que es un problema estructural, como lo dijo el primer mandatario. Sí. Sí. Sobre la primera pregunta, creo que este esfuerzo de lucha contra la corrupción involucra a todas las entidades del Estado. Sin duda, hay un conjunto de medidas que seguramente vamos a tener la oportunidad de trabajar en esta etapa, en este periodo de la comisión presidencial para poder hacerla llegar al Congreso de la República, para trabajar conjuntamente con las distintas comisiones del Congreso. Yo he notado en la Presidenta del Congreso una gran voluntad de poder trabajar distintos temas y creo que este tema de la corrupción, sin duda, también va a ser muy importante el impulso que desde el Congreso se le pueda dar. En relación con la segunda pregunta, los 45 días, sin duda, son medidas de urgencia que se requieren. Vamos a identificar claramente los temas más sensibles en el tema de la corrupción. Sin duda, todo esto tiene su origen también en los casos que hemos conocido en los últimos días en la prensa y que requieren, por tanto, de actuar muy rápidamente en relación con el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la gestión de intereses, y quisiéramos que ese sea uno de los temas. Pero no quiero adelantar más, creo que tenemos que identificar claramente cuáles van a ser los temas prioritarios en esta lucha contra la corrupción a identificar en estos 45 días. Eduardo Lindo, de RPP. Muchas gracias. Felicitaciones, señor Vega, por esta distinción, este cargo. Y quería consultarle en torno al tema de la corresponsabilidad en estos delitos de corrupción cuando se tiene que contratar con el Estado. El presidente ha anunciado que se va a impulsar la muerte civil para que el funcionario que incurre en este tipo de ilícitos. Y yo quería consultarle si usted también es partidario conceptualmente de que también quien corrompe a un funcionario público tenga algún tipo de sanción y que, por ejemplo, no pueda contratar nunca más con el Estado. Gracias. La corrupción es un fenómeno de ida y vuelta. Donde hay un corrupto, hay alguien que ha corrompido. Donde hay alguien que ha recibido, hay alguien que ha ofrecido y que ha dado dinero. Y efectivamente la corrupción tiene que poder sancionar esos dos tipos de personas, quien trabaja en el sector público y quien desde la actividad privada también comete actos de corrupción. Sin duda, el primer avance ya ha sido señalado por la ministra de Justicia. Se va a trabajar este tema de la muerte civil el día de mañana. Entiendo el Consejo de Ministros va a avanzar. Y sin duda esa es una de las primeras medidas que el gobierno está impulsando. Bruce Bazán, de Radio Nacional. Señor Vega, buenas tardes. Para empezar, ¿cuántos integrantes va a tener esta Comisión Presidencial de Integridad? Y, por otro lado, también, ¿qué opina de esta situación por la cual está pasando el gobierno luego de la renuncia de estos tres funcionarios, tres asesores presidenciales? Sí, mire, sobre la primera pregunta estamos haciendo llegar al presidente de la República un conjunto de nombres, de personalidades que puedan integrar esta comisión. El número lo vamos a definir en los próximos días, vamos a tener, pero la idea es convocar a personas que efectivamente tengan una trayectoria de probidad, de integridad y que puedan venir a colaborar en esta comisión. En relación con lo segundo, yo ahí me limito a las palabras que ha señalado el presidente de la República el día de ayer en su mensaje. Creo que han sido contundentes y claras que la corrupción no se va a aceptar de ninguna manera en el aparato público, en el gobierno, y creo que las medidas que se tienen que adoptar tienen que demostrar que efectivamente hay una lucha frontal contra la corrupción. De hecho, lo decía hoy día algún comentarista en algún medio de comunicación, estos hechos de corrupción del señor Moreno no han sido detectados por un sistema anticorrupción, sino por una denuncia, por una grabación hecha por una persona. Lo que hay que buscar es que nuestros propios sistemas anticorrupción puedan detectar ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones y efectivamente vamos a tratar de identificar cómo elaboramos propuestas para que eso se haga realidad y que puedan efectivamente el sistema anticorrupción funcionar en el país. Última pregunta a cargo de Lourdes Paukar de Canal N. Señor Eduardo Vega, buenas tardes. Quería preguntarle en todo caso, 45 días es un plazo bastante corto, más allá de las buenas intenciones o de la voluntad que exista. ¿Hay posibilidades de que se prorrogue este plazo, de que esta comisión presidencial de la integridad se prolongue en el tiempo, como en todo caso durante más tiempo, como uno, como dos? Si bien ya se han enviado las invitaciones y todavía no hay nombres confirmados, ¿cuál es el plazo máximo que se está dando para que ya se inicie esta comisión y empiece su trabajo de medidas legislativas? Y número tres, si bien el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado estas cinco medidas, ¿cree usted que fallaron los filtros dentro del partido de gobierno, dentro del gobierno, a raíz de este caso de Carlos Moreno? ¿Cree que no hubo en todo caso una adecuada revisión de antecedentes o de conocimiento de esta persona y de los otros asesores? Sí, mire, sobre la primera pregunta, los 45 días, es un plazo corto, creo que la ciudadanía está demandando medidas urgentes para luchar contra la corrupción, nosotros estamos asumiendo el reto de poder trabajar de la manera más acelerada posible en estos 45 días, de poder reunir todas las propuestas. No es que no hayan propuestas, se han venido trabajando diversas propuestas y esperamos entonces poder tener en ese plazo que se nos ha encargado el conjunto de propuestas que el país necesita para hacerla llegar al presidente de la República. Sobre lo segundo, yo creo que ha habido ya las explicaciones del caso por parte del presidente de la República en el mensaje de ayer, creo que efectivamente se tienen que afinar más los mecanismos de cómo se reclutan, cómo se incorporan asesores al entorno presidencial, al entorno de los ministros y creo que las indicaciones son muy claras en ese sentido para que ya a partir del día de ayer y hoy más concretamente, se pueda trabajar para definir, afinar esos mecanismos y evitar que vuelva a ocurrir la situación que ocurrió con el señor Moreno. La comisión se instala el día lunes. Muchas gracias señores periodistas, hemos concluido.